¡Gracias! 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 y en la esquina azul que es un hombre que llega desde Santa María desde el camionbroso Camarri en su último sexto combate y en su combate 10 victorias y tan solo 2 derrotas, nada más y nada menos que el campeón de Cantabria en 2015 y en 2016, acompañado en su esquina Puerto Marruin, el hombre que nos va a representar a Cantabria en los próximos campeonatos de España en la economía, nada más y nada menos que la velocidad, la fuerza y el muy fuerte avortaje, ¡Kedri! ¡Bravo, Kevin! A un buen empatado en la distancia de 3 a 3 minutos. ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, estamos! Yo preparamos en sus respectivas esquinas a los campeones de Cantabria, le recordamos que la esquina roja la va a ocupar, el hombre que llega desde Valeria, desde la Peña Día, el hombre que es campeón de la TV de 2010 y se ha acompañado en su esquina Puerto Marruin, Puerto Marruin, Puerto Marruin, Felipe, Puerto Marruin y Puerto Marruin. ¡Vamos! Y que la esquina azul es para el hombre que ha sido campeón de Cantabria en 2015 y en 2016, el hombre que representa Cantabria en los próximos campeones de España, desde el gimnasio Puerto Marruin, desde Santander, acompañado en su esquina Puerto Marruin, 15 colgantes, 13 victorias y tan solo derrotas, ¡Kedri! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te cortes! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vámonos pase! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tranquilo! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Tanquilo Kevin! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Sol vóntico! ¡Tarquilo que le quieren ganar! ¡Tarquilo que le quieren ganar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue? ¡Ninco de salto! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Jerry! 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 Antes, disculpa! Antes, antes del veredicto amical... Ustedes han visto un grandísimo combate y ha acabado en un abrazo. Ahora mismo se está disputando la Europa y no estamos viendo más con auténticas barbaries en los campos de fútbol y fuera de los campos de fútbol. Y hoy hemos demostrado con el deseo, hoy se ha salvado aquí la de Dios, pero ahora ha acabado el combate con un abrazo. Señores, esto sí es deporte. Y ahora sí que tenemos el benedicto final del peor a los puntos por decisión final, ¡Ready! El peor a los peores, el peor a los 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 peor. ¡Vamos!